San Javier investiga hoy los chicos de secundaria. Sí, así es. Segunda jornada, con total éxito, con muchísima concurrencia de niños y jóvenes y docentes de escuelas, de liceos y de colegios, lo cual nos llena de alegría y agradecemos muchísimo a toda la comunidad que apoya tanto esta actividad. ¿Alguna visita también que ha venido de otros departamentos? Sí, nosotros tenemos suerte, además, de la visita del Liceo Rural de Las Toscas de Caraguantá, proyecto en el área de matemáticas, primer año en ciclo básico, un precioso proyecto muy bien trabajado. También los colegios hermanos, los maestros de Montevideo, el seminario, proyectos en ciclo básico en el área de ciencias naturales y el colegio San Ignacio, que enseñó a Isaza, con un proyecto muy interesante en el área artística, un tercer área de ciclo básico. Bien, y los chicos aquí de San Javier, ¿trabajos en qué áreas han presentado? Bueno, todas las áreas, porque justamente al participar todos los grupos y todos los alumnos y profesores, hay una diversidad bien interesante. Muchos trabajos en el área de matemáticas, en el área de ciencias, pero también en el área artística y en el área social. Bien, y la evaluación en este momento, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy positiva. Hemos realizado una evaluación en dos etapas. Todos estos chicos ya tuvieron una primera instancia de evaluación previa. Bueno, y hoy es la segunda ronda de evaluación. Ellos reciben a partir de ahí informes de evaluación que tienen como objetivo que ellos sigan mejorando sus aprendizajes. Gracias. Gracias.